Mami, papi, yo soy luchador Lucho diariamente, al ir a la escuela Y todas las tardes Y con la tarea, papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Lucho diariamente Todos los días Hay cuando me mandan Con las coquillas, papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, siempre lucharé Mami, papi, siempre lucharé Papi, mami, siempre lucharé Mami, papi, siempre lucharé Y cuando yo sea grande Y cuando yo sea grande Los ayudaré Y cuando sean viejitos Yo los cuidaré Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador